Música O Kyrgybos choere de miña, o Kyrgybos me krasnudzijá O Kyrgybos me krasnudzijá, o Lánoz me krasnudzijá O Kyrgybos, a Shrece symlca O Kyrgybos me krasnudzijá O Kyrgybos papagaj sanudzijim Kyrgybos a zak slate que me ha convertido en mi vida y me ha convertido en mi vida En mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Βρί Bibelius ¡Gracias! 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 ¡Gracias!